Muy buenas noches, ¿cómo estás? Dios te bendiga, damos inicio a esto que es Bien Aventurados. Bien Aventurados que salimos de la ciudad de Varaderas, para todos ustedes, mi nombre es Josefina, te doy la bienvenida. Si es la primera vez que te estás conectando, te pido que te quedes. Vamos a hablar de este tema, mi decisión, mi consecuencia. Mi decisión, mi consecuencia. ¿De qué nos puede decir este título? Realmente creo que para los entendidos, como dice mi mamá, a buen entendedor, pocas palabras. Y solamente quiero pasar para que juntos podamos reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre las decisiones que tomamos. Sí, como voy a ir cerrando el año, como voy a ir cerrando, ya estamos en el último mes, casi el último mes del año, sí, ya casi entramos a diciembre. Realmente pasó este 2021 rapidísimo. Entonces, como voy a ir cerrando, como voy a ir reflexionando y siempre juntos, porque siempre te digo Bien Aventurados, lo hacemos juntos, ¿sí? Y realmente ayer me llamaba la atención esto, ¿no? Mi decisión, mis consecuencias. Muchas veces tomamos decisiones erróneas. Entonces, las consecuencias, ¿cómo pueden ser? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Cómo estás cerrando tu año? Las decisiones que tomaste en este año, ¿qué consecuencias trajeron? ¿Te sentís bendecido? ¿Te sentís bendecida? Gloria a Dios, entonces tomaste una buena decisión. Y esto hablábamos con un jovencito, ¿no? Las decisiones que hoy puedas tomar, esto va a impactar no solamente ahora en tu vida, sino en la vida de tus hijos, de tus nietos. Entonces, las decisiones que hoy tomamos, a base de qué estamos tomando, yo no sé cuál es tu decisión hoy, yo la verdad que no te conozco, pero sí, solamente animarte a esto, ¿no? Hoy, hoy animarte a que te aferres a Dios, que las decisiones que vos puedas tomar el día de hoy realmente sea primero guiado por Dios, que te haya sumergido en oración, que te haya sumergido en la presencia de Dios y decir, bueno, esto es lo que realmente siento, que Dios me está guiando a hacer, ¿sí? Qué importante es darle lugar a Él, qué importante es darle lugar en nuestras decisiones a Dios. Recordando esto, ¿no? Que las decisiones que tomo hoy no solamente van a afectar mi vida hoy, mi matrimonio hoy, mi familia hoy, mi finanza hoy, mi ministerio hoy y todas las áreas de mi vida hoy, sino que van a impactar hoy y van a tratar de consecuencias en el futuro. Eso es lo que hoy en día de hoy te quería invitar a que podamos reflexionar en esto, ¿no? Por eso, acompáñame en la Biblia. Vamos a leer en Efesios 5, 15 al 17. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios, mirad pues, con diligencia, como andés, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cual sea la voluntad del Señor. ¿Sí? Creo que esta palabra está súper clara. Efesios 5, 15 al 17 leímos. Y dice, mirad pues, con diligencia, mirad cómo estás andando, mirad qué decisiones estás tomando. Y recordá, las decisiones que tomo hoy, no solamente van a impactar mi vida hoy, sino que van a impactar a los que vienen detrás. ¿Sí? Eso era lo que el día de hoy te quería compartir. Él quería que juntos meditemos, juntos reflexionemos y realmente tomemos la importancia que tiene que tener, ¿no? Listo, la palabra de Dios. El lugar que tiene que tener, ¿sí? La palabra de Dios en nuestras vidas. Y tengo muchas preguntas y una de ellas, ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos cambiar una decisión tomada? ¿Se puede cambiar? Y la respuesta solamente la vas a encontrar en vos, por eso era una reflexión, que podamos reflexionar juntos, ¿sí? ¿No es así que Dios cuida de mí y atiende a los asuntos de mi destino? Claro que Dios cuida de nosotros y dice su palabra que está todos los días con nosotros y dice su palabra de su misericordia y se formó cada día en nuestras vidas y dice su palabra y puedo decir que mires de palabras que está en la Biblia y que es verdad. Pero ahora, ¿Dios cuida de mí? Sí, cuida de mí. Y atiende a los asuntos de mi destino y sí, pero las decisiones que nosotros tomamos hoy, una vez más, te repito, pueden afectar aún esto que Dios preparó para nosotros. Quizás Dios para este tiempo preparó una bendición en tu vida, pero claro, tus malas decisiones aún no dejan de dar esa bendición a tu vida, a tu casa, a tu familia. Bien, ¿sí? Este tiempo es para reflexionar, ¿sí? Para que juntos podamos meditar en las decisiones que estamos tomando, ¿sí? Con seguridad podemos decir que el hecho de que somos cristianos no quita la responsabilidad de nuestras decisiones, si somos cristianos, vamos a Dios, pero tenemos que decidir, tenemos que tomar buenas decisiones si queremos tener buenas consecuencias, ¿sí? Porque siempre decimos a los niños, tu mala decisión te va a traer malas consecuencias. Y no solamente para los niños, para todos. Josefina, si estás decidiendo mal, hoy va a traer malas consecuencias. Y así, a mí, a vos que estás del otro lado y a todas las personas que le va a llegar este video, ¿sí? ¿Cuándo hay que tomar decisiones? Las decisiones se deben tomar siempre cuando hay una duda en algo. Y para ello necesitamos tener un parácter firme. Decido esto, bueno, con firmeza y sé que me voy a bancar las consecuencias. Sé que las consecuencias de lo que yo estoy tomando es buena y sé las consecuencias. Y las consecuencias van a ser buenas porque la decisión es buena. Ahora, tengo dudas en esa decisión. Tengo dudas en el ámbito espiritual. También tenemos que tomar decisiones, ¿sí? Vemos que hay decisiones que tienen efecto en el ámbito espiritual, ¿sí? Acá se lo está escrito cuando escuchen, cuando Abraham, Dios le prometió a Abraham a un hijo, ¿se acuerdan? Sara le quiso ayudar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con eso, sí? Otro paso de que una persona en la Biblia, ¿sí? Tomó decisiones y decisiones firmes que afectaron su futuro y afectaron, y hasta el día de hoy, afectan nuestras vidas, es Daniel. ¿Sí? Daniel, en Daniel 6.10 podés encontrar esta decisión que tomó Daniel. Daniel se enteró que iba a haber algo contra su pueblo. ¿Y qué hizo? Daniel 6.10 se puso a orar, tomó una decisión firme, y en ese tiempo Abraham estaba mal. Era un pecado ante el rey, pero no ante Dios, ¿sí? Entonces, eso Daniel quiso dar a dar más a Dios, que al mismo rey de ese tiempo. Entonces, ¿qué hizo? Oraba tres veces al día, dice, con sus ventanas abiertas, y clamaba, este Dios maravilloso, y clamaba. Y ven, en Daniel 6, todo Daniel 6, pero Daniel 6.10 dice, cuando Daniel supo, le dictó que había sido firmado, entró en su casa, abiertas ventanas en su habitación, quedaba a Jerusalén. Se arrodillaba tres veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía serlo antes. Buena decisión. Buena decisión, y si lees Daniel, tuvo buena consecuencia. La invitación en esta noche, ya no te truco más tiempo, es tomar buenas decisiones. Tomar buenas decisiones que van a afectarte hoy a vos y a tu familia, y a tus nietos, y a tus bisnietos, y así es la cadena. El Señor te bendiga mucho, gracias por acompañarnos en esto que es. Bienaventurado, mi nombre es Josefina, y te espero en el próximo programa.